Hola niños y niñas, ¿cómo están hoy? ¡Bien! ¡Me encanta escuchar eso! ¡Gracias! Hoy vamos a disfrutar de un delicioso postre. ¡Mi favorito, el cupcake! Hola niños y niñas, ¿qué es el tiempo? ¡Es Toic Time for Tía! ¡Un otro día de hoy! ¡Alevar a la escuela y usar a la imaginación! ¡Es Toic Time for Tía! ¡Empecemos! Hoy vamos a aprender tres maneras de cómo disfrutar un cupcake. Uno, dos, tres. Primero, sandwich method, el método sándwiché. Sostén la parte de abajo del cupcake y la de arriba y sepáralas así. Luego, gira la parte de arriba del cupcake hacia abajo. Y ahora tienes un sándwiché de cupcake. Recuerda siempre limpiar tus manos. ¡Dos! El mini pastel de cumpleaños. Separa la parte de abajo del cupcake y ponla aparte para después. Luego, con la ayuda de un adulto, usa un cuchillo de plástico. Y divide la parte del cupcake en ocho partes iguales. Así. Recuerda limpiar el cuchillo. Y ahora te puedes comer ese pastel como si fueras un gigante. Número tres. Mi método favorito. Parte el cupcake en dos. Y compártelo con un amigo. The Sharing Method. El método compartir. Ahora estamos listos para compartir. ¿Qué vamos a tomar? ¡Leche! ¿De dónde viene la leche? La forma tradicional de leche es la leche de vaca. Esta viene de las vacas. Una vaca come pasto, maíz, heno o grano. Y bebe agua para ayudarla a producir leche. Las vacas deben beber ocho galones de agua para producir un galón de leche. Un granjero o una máquina toma la leche de la vaca. La leche es recogida y llevada para realizar el proceso de pasteurización de la leche. Allí calientan la leche y luego la enfrían rápidamente. Este proceso mata los gérmenes. Luego la leche es envasada en botellas, cajas o bolsas plásticas. Y llevada a la tienda. Hay muchos tipos de leche, como la leche de almendras, proviene de la nuez. Leche de soya o soja, derivada de la soya. Leche de arroz, derivada del arroz mezclado con agua. Leche de avena, una mezcla de avena cocida y agua. Leche de coco, hecha mezclando la carne de un coco con agua. Leche de cabra, viene de una cabra. ¿Cuál es tu leche favorita? Mmm, no importa qué tipo de leche estás tomando. ¿No es deliciosa? ¡Sí! Y todo sabe mejor cuando compartes. Así que recuerda siempre compartir con tus amigos y con tu familia. Si quieres disfrutar más aventuras con tía, por favor suscríbete. Espero más videos. Y disfruta conmigo Snack Time, donde vamos a aprender sobre la buena comida. ¡Nos vemos la próxima! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 Gracias.